buenas señores buenas tardes sí sé que me comí por ejemplo el tema pruebas la prueba de pirata del mapa 10 al mapa 11 y no traje todas las pruebas del mapa o sea las correspondientes al mapa 11 así como las pruebas del mapa 10 creo que las dejé por la mitad pero lo que estoy queriendo hacer es completar el logro de la temporada así que como que aparte de repetir los pasos de antes y los pasos que venimos viendo hasta ahora por ejemplo cuando apenas subimos el mapa 10 el mapa 11 tenemos que venir a hablar con este seguro de urgen que está acá en este barquito transparente fantasma por así decirlo vamos a ir haciendo pruebas para él nada más hasta que en un momento vamos a pasar a aceptar pruebas para de una norlin que es esta asignadora de misiones que está acá si de hecho la prueba de pirata la aceptamos acá y vemos como particularidad sí que a partir del nivel 11 me parece sí porque no porque en el nivel anterior me dieron cañones lo que nos venían pagando hasta entonces y 20 mil perlas y 10 cañones y 20 cañones de los otros 60 libras 9 3 nos empiezan a dar 10 cañones vudú y 25 mil perlas así que están ustedes decidir si seguimos subiendo si seguir subir de nivel o no yo la verdad que bueno estoy subiendo estoy haciendo las misiones estas por el tema del logro de la temporada así porque no sé si lo saben pero hay un logro de temporada que nos pide resolver misiones y para completar 25 monedas del esfuerzo nos piden completar 100 misiones si recordemos esto lo estoy grabando el 27 de marzo si tenemos 28 29 y 30 de marzo ya porque el 31 cuando se reinician las misiones acabó la temporada entonces eso para tenerlo en cuenta pensemos que mínimo hacemos tres pruebas diarias que son las tres pruebas de los emblemas de la fisura así que tenemos 28 29 30 son tres pruebas me faltan 10 bueno me faltan si me faltan 10 porque ahora cuando cobre la prueba está me van a faltar 10 sí y nada por eso dije bueno le doy para adelante voy subiendo y nada como acá la recompensa cambió que nos dan 10 cañones budu y 25 mil perlas dije vamos a registrarlo así y ahora somos oficialmente nivel nivel 12 igual no me tengo mucha más fe o sea a recoger cinco cargas bueno esto es fácil no sé si me si recuerdan que cuando empecé con esto de los de estos de estos segundos vídeos por así decirlo comenté sí que habían unos unos barricitos por el agua esas son las cargas sí y después si se preguntan por qué tengo tantas perlas ya lo comenté hace dos o tres días sí pero esto lo estoy grabando cuando estaba en el aniversario vigente sí entonces fácil te metes a los grupales otra razón más por la cual lo estoy haciendo porque vamos a ver tener esa grupal conseguís tres materiales sí por grupal o sea te metes a tres grupales con seis nueve materiales con esos nueve materiales por día puedes ir cambiando por balas o por o por pergaminos por ejemplo o por determinados artículos si acá tenemos una carga y la primera queremos que le agarramos y efectivamente nos descontó no nos dio nada pero bueno para que vean la la sencillez de realizar esta misión o sea no es muy difícil acá agarramos la segunda vemos que está la tercera si nadie las agarra por eso porque no dan nada o sea simplemente te sirven para esta misión y alguna que otra misión que te pide lo mismo recoger cargas es más si te toca un mango como yo por ahí ni siquiera puedes agarrar la carga o sea o fijar pero bueno ya falta una carga sola a previo a esto en las pruebas de nivel 11 la que más complicaciones me trajo fue una que me pedía recoger 54 restos de barcos y son los brillitos nuestros brillitos que acabó este brillito que acababa son los que son como un barquito hundido sí entonces como que tuve que patear bastante para encontrarlos pero bueno nada es imposible y acá agarramos la última carga y ya con esto completamos esta prueba y ahora vamos a ver qué es lo que nos espera en la siguiente prueba ya que estamos de nivel 12 o no hoy miren les comento si les muestro más que nada por ahí arriba las pruebas del aniversario una de las pruebas diarias es esta así que nos puede dar tanto un pergamino tauro como un aries como una como un géminis o un scorpion sí por este por tener uno o sea uno de cada uno de estos artes de estos ítems que nos lo dan al hacer los mapas grupales recordemos que por cada mapa grupal salen tres leviatanes entonces estamos juntando al menos nueve artículos y hacemos el mapa tres veces por día y si lo mete si lo hacemos más veces obviamente vamos a estar sacando bastantes más materiales con los cuales vamos a poder intercambiar por mayor cantidad artículos al final del día o al otro día si recordemos que las misiones estas se reinicen a las 12 media hora local del servidor y bueno eso así que nada chicos vamos a ver qué es lo que nos espera para la próxima prueba y de hecho bueno estamos viendo que estamos obteniendo un poco de progreso en la temporada igual mucho más de acá no voy a avanzar si hago estas 10 pruebas completo de esto y nos vemos es más de hecho si entregaría esta prueba que nos da alguno de estos cuatro pergaminos que todavía no lo voy a hacer seguramente más adelante lo hago ya tendría un pergamino sí pero es como que son cuatro artículos o sea me gustaría entregarlo una vez que haya hecho los tres mapas grupales que solemos hacer por día como para decir bueno listo tengo materiales para mañana canjear por algún otro artículo era con una no era con y van a crear de 80.000 de experiencia y acá vemos que eliminar 4 valocto si son esos pulpos que tienen 1200 de vida la verdad que no hay mucho más que decir o sea son pruebitas que nos van pidiendo proyectos que hay que ir completando y nada no hay mucho más que decir a después había otra prueba que nos daba nos puede dar un día a favor de la reina un día del don de la bandera pirata o un día del favor del rey la acepté la cobre y que me dio un día de favor de la reina con lo cual ahora corre un poquito más por 16 horas me quedan de este beneficio así así que por eso dije bueno tengo tengo un poco de velocidad voy a aprovechar completo el logro ese y completando el logro ese tengo para abrir esta y está sí porque pensemos tengo 18 más 25 completamos las 20 y con las otras 20 que nos sobran bueno más de 20 con las 23 que nos sobran nos alcanza para esto con lo cual tendríamos estado este cofre también disponible en el caso de que lo querramos abrir sí pero me parece que antes que tirarme por una semana de favor del rey yo personalmente me tiraría por una semana de favor de la reina pero bueno son gustos personales si como siempre digo la temporada y lo que abrimos de la temporada es algo totalmente personal así que nada cada uno cada uno agarra lo que lo que crea más conveniente después tenemos bueno buscar los baloctos vamos a buscar uno lo hacemos y ya corto el vídeo por acá les parece baloctos 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 un gato tanto en los baleactos son los pulpos azules más oscuros que los esquilan que los la 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 si viracón creo que se llama y no me acuerdo son pulpitoso me voy a ir al 12 pero de paso vemos a ver si hay alguna otra cosa en el 12 que vamos ya les digo que no hay no hay nada diferente que no haya en el 11 si por ahí aparece el terror nocturno que en el 11 no está pero no hay mucho más que aportar de hecho estamos viendo que hay un tejedor de la marea y ahora bueno disculpen la desaparición pero fui a avisar al ts que había un tejedor y nada se cagaron de risa y que no están esperando otra cosa así que bueno en fin acá tenemos un balocto si por ejemplo en el 2 encontramos uno creo que en el 11 también habían pero en fin y igual vemos cuánta vida tiene 1400 puntos de vida tampoco es la gran cosa 580 antes no quedaba 560 bueno no importa vemos igual que estamos consiguiendo una moneda de esfuerzo más si a qué corresponde esta moneda del esfuerzo bueno al haber matado 10 monstruos en estos mapas si recordemos que el subir de mapa es bueno por eso porque conforme seamos un nivel más alto vamos a tener acceso a más cantidad de regiones con lo cual vamos a poder tener un progreso de la temporada un poco más relajado por así decirlo porque vamos a tener por ejemplo matar en el pcs tenemos si somos mapa 1 vamos a tener únicamente para matar en el pcs en los mapas 1 a 5 pero si somos nivel 6 vamos a poder matar en el pcs del mapa 1 al 5 y del mapa 6 al mapa 10 y si somos mapa 15 por ejemplo o mapa 11 del mapa 1 al 5 del 6 al 10 y del 11 al 15 al 16 perdón no al 15 y si somos mapa 16 se añade ese otro grupo de mapas y si somos mapa 21 se añade otro grupo de mapas y eso no es todo porque también además de estar el logro de matar en el pc se está el logro de matar monstruos el logro de bueno los logros pvp si de hundir jugadores en esas en esas regiones por ejemplo o sea está bueno o sea de hecho no sé si vieron el vídeo de hace unos meses del mes pasado seguramente en donde más o menos comparaba que era lo que había hecho en una cuenta mapa abajo y que era lo que había hecho en una cuenta mapa alto para llegar aproximadamente a la misma cantidad de monedas del esfuerzo si para conseguir el diseño no el diseño de la temporada si no es imposible pero acá les quiero dejar en claro eso es un sacrificio enorme llegar al diseño de la temporada haciendo mapa abajo si o sea mucho esfuerzo tuve que matar todos los monstruos tuve que hacer daño a jugadores tuve que abordar jugadores tuve que hundir jugadores tuve que quemas no me acuerdo tuve que matar a los mil monstruos de las tres regiones a las cuales se llega haciendo un mapa abajo o sea el mapa mapa 11 mapa 12 13 14 15 todos los los monstruos esos que son 10 100 y mil monstruos o sea ustedes ya me van a decir que lindo es matar mil monstruos de estos o mil monstruos de los del mapa de abajo no gracias no lo haría de vuelta ni aunque me pagaran y aunque me dejara nada no 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 así como no pero claro la cuenta mapa alto por ejemplo al tener el hecho de las misiones diarias bueno voy haciendo las misiones diarias y y nada voy teniendo lo voy teniendo progreso en el logro de completar misiones diarias en el completar misiones de la temporada que es lo que estoy queriendo completar en esta cuenta ahora así como si hago las pruebas diarias todos los días tranquilamente completamos el logro de matar nps en todas las regiones sí o sea en la más comunidad baja alta en juan baja alta y al maharin baja sí o sea ni nos tendríamos que andar persiguiendo con eso porque llegamos tranquilos pero bueno estamos viendo que igual que encontrar los baloctos es bastante tedioso si agradezco tener el favor de la reina porque si no me volvería saben que no me podría ir a dormir y cuando y cuando vuelvo seguramente no encontré ninguno en fin voy a dejar el vídeo por acá recordemos y la recompensa que nos da esta misión creo que nos daban cristales y eso es algo también para rescatar 25 cristales pasamos de que los de que las pruebas nos paguen algunas experiencias solamente que nos paguen algunos cristales no son muchos pero vamos a ver son un poquitito más de cristales de lo que eran antes sí no sé cómo y para qué podemos usar los cristales esperen a mañana no 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 quiero decir mañana porque por el mañana no hago vídeo de eso y más adelante seguramente les explique cómo cómo funciona el tema de las habilidades y eso pero pasa que no lo quiero hacer ahora el vídeo porque tengo honestamente tengo 640 cristales y no me alcanza para nada 640 cristales si tendría que hacer bastante o sea no no me quiero ser malo pero me alcanza pero no como que no me alcanza para nada para lo que quiero hacer así que sería por ejemplo empezar a subir la super salva sí así que bueno corta el vídeo nos vemos o vamos al puerto y cobramos no corta hasta luego espero que tengan una linda tarde y nos vemos mañana a la misma hora hasta luego